Seguimos presentando, es del 1644, este es hijo del 5935 de Aguto Izquierdo, hijo del sureño en La Novia, que es un cruce del veterano en la 467, que son medio hermanos, en Beridia el 1791 de Jailo. Este es un pollito que está en precuido, marca hito 6, pesando 3-3 también. Pollo hermoso, hermoso, tusa pequeña. Este es un pollito que está en precuido, tiene una tiradita y dos carreritas, ya se lo que tiene en el cuello, están casi en la guerra. Ahí está.